¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. El día de hoy acabo de salir de la ducha, como verán, y dije, voy a grabarles un videito a las chicas en el que les cuente paso a paso cuál es mi rutina de cuidado de cabello. Así es que chicas, el día de hoy tendremos un videito en el que les cuente desde qué shampoo utilizo, qué productos, qué acondicionador, de repente una mascarilla para cabello, cada cuánto lavo mi cabello y todos esos detalles lo veremos a continuación. Y antes de comenzar quería contarles cuáles son las características de mi cabello. Y chicas, mi cabello es largo, es lacio, en un par de oportunidades he teñido mi cabello con un tinta natural que se llama henna y era más que todo para poder cubrir las canitas. Y chicas, en el canal tenemos un video contándoles mi experiencia con este producto y el link lo voy a dejar aquí arribita y aquí abajito también en la cajita de información. Y por último chicas, mi cabello no es grasoso, tampoco es seco. Yo creo que es un cabello normal. Y bien chicas, el primer producto que utilizo es este shampoo de la marca Pantene y dice fórmula pro vitaminas, shampoo brillo extremo y dice tres veces más sedoso y brillante. Entonces chicas, este producto lo aplico en la palma de mis manos y lo llevo a mi cuero cabelludo y lo aplico en las raíces. Siempre chicas, friccionando solo con la yemita de los dedos, no con las uñas. Entonces lo empiezo a lavar de esta manera y la espuma ya la llevo hacia los medios y hacia las puntas. Y este procedimiento lo hago dos veces y luego enjuago y aplico este acondicionador liso extremo. También de la marca Pantene dice que es para uso diario y dice para cabello más suave y brillante. Así es que chicas, este producto lo aplico después que ya he enjuagado el shampoo y solamente de medios a puntas. Y luego enjuago y listo. Y listo chicas, ya hemos utilizado el shampoo y el acondicionador y es el momento de una mascarilla. Y yo utilizo una mascarilla una vez a la semana. Y chicas, yo en mi avear tengo estas tres mascarillas y las voy rotando, voy rotando su uso ya que cada una tiene una característica diferente. Y por ejemplo, tengo esta de la marca Canechon que es baño de cristal. Y esta la dejo en el cabello por 30 minutos siempre aplicándola desde los medios a las puntas. Y utilizo un gorrito térmico también para que pueda reposar ahí por 30 minutos. Y esta mascarilla me ayuda mucho a darle brillo a mi cabello. La segunda mascarilla que utilizo es esta de aquí de la marca OGX. Y esta mascarilla la dejo 20 minutos y me ayuda mucho a hidratar mi cabello. Y la última mascarilla que utilizo es esta de aquí que dice tratamiento intensivo de queratina de la marca Placenta Life. Y dice que es para todo tipo de cabello. Y esta aquí en las instrucciones dice que la debo dejar por 5 minutos pero yo la dejo por 10. Entonces chicas, tengo estas tres mascarillas que les acabo de mostrar y las tres me encantan. Y voy rotando chicas, como les comenté. Una semana la de Canechon, otra semana la de OGX. Y esta semana toca esta de aquí que dice tratamiento intensivo de queratina para todo tipo de cabello de la marca Placenta Life. Y el día de hoy justamente para el video voy a utilizar esta cremita y la voy a aplicar como les cuento de medios a puntas y para eso me voy a ayudar también con este gorrito térmico y lo vamos a dejar por 10 minutos. Ok chicas, entonces ya estamos aquí nuevamente. Y recapitulemos. Ya apliqué mi mascarilla de queratina de la marca Placenta Life en mi cabello de medios a puntas. Luego ya pasaron 10 minutos y enjuagué mi cabello con agua tibia y luego con agua fría y en este momento voy a proceder a quitar la toalla. Y ahora voy a secarlo a toquecitos. Y el siguiente paso chicas es utilizar este protector térmico de la marca Cativa y es el One Instant Ripper 12 beneficios y lo voy a aplicar de medios a puntas una vez más. Y este producto chicas me va a ayudar a no maltratar mi cabello si es que piensan secarlo con la secadora o si es que piensan plancharlo. Y finalmente chicas voy a utilizar este aceitito de argán de la marca OGX y lo voy a aplicar de medios a puntitas haciendo énfasis en las puntitas. Y chicas, este producto me encanta porque siento que nutre muy bien el cabello además de dejarlo súper suave, súper sedoso y con mucho brillo. Y chicas, este producto lo vengo usando desde hace muy buen tiempo y he visto que en las puntitas ya no hay esa apariencia de puntas abiertas así es que chicas, me parece de que este producto es súper recomendado y ahora vamos a proceder a aplicarlo. Y ahora chicas, procedo a peinar mi cabello con un peinecito como este de cerdas separaditas para no dañar el cabello. Ok chicas, y un tip al usar secadora es posicionar la secadora aquí arribita y que todo el aire caiga de arriba hacia abajo. Esto va a ayudar a que el cabello se seque de un solo sentido entonces lo vamos a tener más lacio o más liso. Y bien chicas, ya tengo mi cabello listo y ahora solamente quiero darle un toque final con este óleo extraordinario de la marca L'Oreal y aquí dice que nos va a ayudar a dar brillo y acción antifreeze así es que vamos a utilizarlo. El listado de todos los productos que utilicé el día de hoy los voy a estar adjuntando aquí abajo en la cajita de información y por favor chicas y chicos cuéntenme cuál es su rutina del cuidado del cabello y qué productos me recomiendan. Y eso ha sido todo por el día de hoy chicas espero que les haya gustado el video saben que las mega quiero y nos vemos en un próximo video. Bye! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!